¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Sony está realmente desesperada contra la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y ha empezado una guerra muy sucia contra la plataforma verde. PlayStation ha señalado lo siguiente respecto a la compra una vez los reguladores han dicho que van a seguir investigando. Dicen literalmente esto. Al dar a Microsoft el control de los juegos de Activision como Call of Duty, este acuerdo tendría importantes implicaciones negativas para los jugadores y el futuro de la industria de los videojuegos. Esta es la primera parte. La analizamos. Es literalmente mentira. Es decir, ¿en qué perjudicaría a los jugadores? Nada. Todo lo contrario. Beneficiaría. Porque tendrías un acceso a Call of Duty muchísimo más cómodo, incluso con muchísimas más posibilidades, como sería, sin coste adicional desde el Game Pass, la posibilidad de comprarlo individualmente, que evidentemente, tanto desde consolas, PC, como desde la nube, Call of Duty tendría muchísimas más fórmulas para ser accesible al jugador. Con lo cual, en ningún caso, sería negativo para el mismo. Sería negativo para PlayStation y es ahí donde ellos están haciendo esta guerra sucia de decirle a los reguladores que esta compra va incluso en contra del propio jugador. Es aquí donde llega esta segunda, vamos a decirlo, estrofa de la canción, donde nos dice Queremos garantizar que los jugadores de PlayStation sigan teniendo una experiencia de juego de la más alta calidad y apreciamos el enfoque de la CMA en la protección de los jugadores. Es decir, intentando vestir de héroe a los reguladores como que están protegiendo al jugador cuando realmente lo que está haciendo Sony no es proteger al jugador, sino que es proteger sus propios intereses y sus propios ingresos en base a royalties dentro de lo que es Call of Duty en sus diferentes stores. Con lo cual, me parece una guerra muy sucia. Con lo cual, me parece una desesperación brutal estar hablando precisamente de protección del jugador cuando realmente lo que estás haciendo es simplemente proteger tus intereses. Realmente, Rastrero me parece muy, pero que muy criticable. PlayStation cada día está perdiendo más el relato y aquí tenemos una prueba más de los últimos movimientos de la marca. Muchísimas gracias por pasaros, me encantaría seguir debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!